Digo, para la bacana, que me cogí un sueño. O sea, tú no vas. Y te oí diciendo mentiras. Ok, voy. No, primero vamos a... Espérate, espérate. No, 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 que tengo programa, señor. Pero está bien, voy. Él no puede hablar mentiras. Espérate, 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 espérate. Déjame hablar, que me tengo que ir. No, déjalo, déjalo. Pedro, para lo único que yo le he escrito a cualquiera de ustedes para hacer negocio, yo no escribo para chimiar. Y da pena que la última conversación tuya y mía es de negocio. Y tú tengas que, para buscar a View, decirle a Wilson que yo dije. ¿Qué yo dije ahora mismo? Vamos a buscar. Cállate. Todo lo que yo digo, todo lo que yo he dicho, está en mi programa. Yo no hablo a espalda de nadie. Yo marcho de frente, loco. Busca la conversación. De dinero. Pero yo te pregunto. De dinero. Ok, pero yo te pregunto. ¿Por qué tú no decís que tú querías decir eso y no el boli? O sea, si tú quieres... Es que el boli es mi amigo. Ahora, yo te pregunto. No, 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 no. ¿No somos amigos? Un amigo no hace eso que tú hiciste. Pero yo lo que dije fue, escúchame. Porque eso está ahí. Yo lo que dije fue, que tú dijiste en tu programa... Espérate, a uno de los lambones tuyos aquí llamé. Pero espérate, ¿cómo los lambones boli? Y dije, ponme el teléfono. No, que qué sé yo cuánto, que llama al aire. Coño, ¿cómo llama al aire? Pero sabía que era... Fue Rafael, fue Rafael que lo cogió. Él sabía que era tú. Pero él sabía que era tú. Él sabía que era tú. Coño, respétense. Pero espérate, él sabía que era tú. Y es, viuto. Pero yo te pregunto, lo que yo dije aquí... A ver, vamos a ver. Que el boli dijo... Ajá. Que tú fracasaste, que tú eras Robin... Yo no dije eso. Que tú has sido Warren Martin, pero eso está ahí. No, lo que yo he dicho está en el aire. No, tú dijiste, boli me dijo, mira la conversación. No, no, boli dijo. No dije que boli me dijo. Y tú lo puedes ver cuando se termine el video, boli. ¿Por qué eso está ahí? Hermano, dijiste, mira la conversación ahí. No, no, yo he hablado con boli. Como te daste el teléfono, míralo aquí. Yo he hablado, óyeme. Yo he hablado con boli. La fe, la fe que yo no vi. La boca. No, la fe que yo no soy igual de ustedes. Perdón. Coño, loco. Es tanto así que me dijiste, míralo ahí, míralo ahí, si usted quiere, para que usted vea. Lo hiciste aquí. Y eso no, y eso, el boli se apareció aquí. A ver. Mira que lo que Wilson diga, tengo unos razones, yo no me meto en eso porque él está hablando profesional. Yo nunca he tenido ninguna amistad contigo, o sea, no. Pero coño, a ti, loco. Pero que yo dije. Con uno maldito view. Ojalá este video te dé lo que tú te dejaste de ganar conmigo. Ya, boli. Dale, cogiste eso view. Bien. Seguimos. Nos podemos entrevistar, ya que él está aquí. ¡Boli! Ven, 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 ven. Ven, vamos aquí, ven. ¡Ay, ay, 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 señores! Se calienta la farándula. Está caliente esto, Claudicero Paulino. Pero caliente. Pero antes, quiero pedirte que te suscribas a este canal, que actives la campanita para que cada vez que subamos un video. Te llegue la notificación. Ahí sí, miren, se ha dado una situación con mi hermano, el boli, Pedro Palermo y Wilson Sweep de Santiago. Tenemos la información de que el boli se metió de una forma inesperada a la cabina de CACU 94. Pero vamos a llamar a Manolay, que nos tiene muchas informaciones con respecto a eso. Vamos a ver qué nos dice Manolay. Vamos a llamar a Manolay. Así es. Que nos tiene muchas informaciones en cuanto a eso. Mi hermano Manolay. Mi hermano Waddy. Activo. Waddy, mi hermano. Activo. Manolay, se está dando una situación que se hace necesario de que la conversemos contigo. Y es lo que está pasando con el boli, Pedro Palermo y Wilson Sweep. Que dicen que el boli se metió bruscamente en la cabina de Capicúa. ¿Qué tú tienes que decirnos con respecto a eso, hermano mío? Bueno, mi hermano, se armó una trifulca ahí porque, ¿tú sabes qué pasó? Pedro Palermo lleva hoy en el programa Capicúa una entrevista a Wilson Sweep que viene directamente de Santiago. En una de las intervenciones de Pedro, una de las preguntas le dice que el boli, hablando con él por WhatsApp en privado, le dijo unas afirmaciones de situaciones con él. A lo cual, parece que el boli estaba en la calle y el boli intentó llamar a la emisora. No le contestaron el teléfono, boli se molesta, arranca para la emisora en vivo, llega, se mete a la cabina y le dice a Pedro que es increíble que una amistad hasta el día de hoy se perdiera solamente por Pedro querer buscar vivo. Que cómo es posible que lo que ellos estaban hablando por WhatsApp era a cosas de negocio y que Pedro se inventara, se inventara conversaciones de WhatsApp siendo mentira. En esa situación, Pedro estaba, Pedro lo único que hizo fue quedarse callado al igual que Philly. Y yo creo que lo último que le dijo el boli fue la parte que lo mató, le dijo, yo espero que tú te busques más dinero con este video porque eso era lo que tú querías, esto vio, que con la amistad y con los negocios que tú y yo íbamos a hacer. ¿Qué tipo de negocio tú crees que pensaba hacer el boli con Pedro Palermo? Yo te mandé una nota donde el boli sale de ahí y va para el mañanero y le responde. En esa nota, boli explica que era un alquiler de unos locales que Pedro tiene, que lo iban a buscar por un año, que era un tipo de negocio para que Pedro se buscara un dineral con eso. Que ese era el negocio que ellos estaban hablando. Y lo que más le duele cuando el boli, y ustedes lo van a escuchar, que Duani lo tiene, que el boli dice, como tú traicionas a un amigo inventándote cosas solamente por vivo. Eso fue muy fuerte porque ahí le desmanteró la película a Pedro. Wow. Señores, estamos hablando con Manolai, estamos hablando con Manolai sobre lo que ha pasado con Pedro Palermo, Capicuba Radio Show, Wilson Sued y el boli. Sí, vi al boli muy molesto, Manolai, pero sumamente molesto. Sí, el boli está súper molesto. Yo estuve hablando con el boli, lo tengo aquí en el WhatsApp, hablando con él. Y en la indignación es lo que dice Manolai, somos amigos todos. Y yo nunca voy a tirar cosas personales que tú y yo hablemos. Y en realidad, Pedro no puede decir, yo estuve hablando por WhatsApp con el boli. No, no, no. Hace entender que el boli es chico. Él hablaba que ellos estaban... Está hablando Claudia, Manolai, escúchame. Ellos hablaban de que ellos hacían ese tipo de preguntas o eso era para buscar view, para buscar view, que hacían ese tipo de comentarios hacia el boli. ¿Crees tú que eso es para buscar view? Todo lo que vivimos en este momento en la cabina de Capicuba. No, la parte de Pedro sí era para buscar view. Lo que Pedro nunca pensó, que el boli estaría escuchando la emisora y que el boli se apareciera en la emisora. El boli lo que quería era decirle en su cara, yo pensé que tú eras mi amigo y hasta el día de hoy llega nuestra amistad. Eso fue un corte a la amistad. Porque ya ahí boli se dio cuenta de que Pedro no respeta la amistad. Yo y Santiago vivimos peleando y diciéndonos de todo. Pero yo hablo con Santiago por WhatsApp y tú nunca me vas a ver a mí tirando conversaciones por WhatsApp. Es cierto, no todo se tira para adelante. Estoy de acuerdo contigo 100%. Mi hermano, gracias de verdad por la información que nos acaba de dar, que siempre son informaciones, verdad, frescas, informaciones buenas, no inventadas, no inventadas, según Wilson Sué. En este medio se inventa mucho, incluyendo a Mamola. Eso es así. Mi hermano, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, señores, repito, ahí estuvimos en la línea a mi hermano Manolai, verdad, quien nos estaba contando un poquito más. Sí. Pero yo siento que da pena, verdad, ver personas como esta, como Wilson, como el boli y como Pedro en este tipo de problemas. Yo no creo que el boli haya entrado ahí para buscar un view. Tampoco creo que Pedro lo haya hecho de una forma para tener un conflicto con el boli. Porque de nada sirve tú tener conflicto con personas de la categoría del boli en este negocio. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos. No, y el boli casi es un muchacho que no se ha escuchado en esos tipos de problemas y nada de eso. Pero son cosas que pasan en la farándula y son cosas que se pueden resolver entre ellos mismos hablando también. Así mismo es. Recuerden, esto es el show de Duani. Estamos todos los días a través de esta plataforma de YouTube. Dios le bendiga a todos. A boli. Sabroso.